Aquí estamos presentes, Falcón y Junior, la grande del Ecuador Soy tu hombre enamorado, soy la noche que has soñado Soy tu amante apasionado, soy tu rey, yo soy tu esclavo Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Soy tu hombre enamorado, soy tu pecho acostumbrado Soy tu pena y tu alegría, soy tu rosa y soy tu espina Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Soy aquel que te comprende, soy la piel que te protege Soy aquel que a su manera tiene sueños y quimera Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Goza Manaví, pero con Falcón y, allá vamos Dayloriana, el amor de mi vida Soy tu hombre enamorado, soy la noche que has soñado Soy tu amante apasionado, soy tu rey, yo soy tu esclavo Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Soy tu hombre enamorado, soy tu pecho acostumbrado Soy tu pena y tu alegría, soy tu rosa y soy tu espina Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Soy aquel que te comprende, soy la piel que te protege Soy aquel que a su manera tiene sueños y quimera Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Alfonso Falconi, gracias por tus bendiciones Seguimos echando palanca Soy tu amante apasionado, soy tu rey, yo soy tu esclavo Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy Y por ti soy como soy Y por ti soy como soy, y por ti soy yo Y por ti soy yo Gracias. 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 Gracias.